Bien, continuando con nuestros laboratorios de gastronomía americana, vamos a elaborar el platillo llamado lomo saltado. Este lomo es preparado con vegetales, con sillao, que así le llaman a la salsa de soya en Perú. Y es un platillo que se deriva de la gastronomía ni cake. Para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar papas, para elaborar papas fritas. Previamente yo he hecho un arroz al cual le he puesto dos tazas de agua a la sartén, una cucharada de aceite, sal, pimienta, dos dientes de ajo y una taza de arroz blanco, pero no precocido. Y aquí tengo el resultado. En este caso este arroz no es necesario tostarlo porque va prácticamente sin ningún proceso más que el procedimiento que les he dicho. Porque esto lo vamos a acompañar con nuestro ají de pollo y el lomo saltado. Vamos a utilizar una libra de posta de res o de lomo, cualquier tipo de carne de res, pero que sea blandita. Vamos a utilizar ajo, vamos a utilizar pimienta con comino, vamos a utilizar aceite, luego vamos a colocar un pimiento rojo, hubiera sido bueno un ají, pero como no tenemos, una cebolla morada y vamos a agregar el sillao o la soya, vamos a agregar una cucharada y media de azúcar y un cuarto de taza de vinagre. En la salsa de soya la cantidad es aproximadamente un cuarto de taza y vamos a terminar al final con... El primer paso que vamos a hacer, vamos a elaborar las papas fritas, las vamos a sacar, esta agua tiene aproximadamente 10 minutos y le agregué 2 cucharadas de vinagre blanco. Vamos a secar nuestras papas y las colocamos en aceite a fritura profunda. Bien, tenemos ya alistando nuestra cacerola, se está calentando, vamos a agregarle aceite. Vamos a agregarle aproximadamente un cuarto de taza. Una vez hayamos agregado el aceite, vamos a esperar un momento a que se caliente. Bien, vamos a agregar la carne. Vamos a ir removiendo para que se vaya cociendo uniformemente la carne. Si ustedes observan, la carne se ha cortado como fajitas, aunque un poco más pequeñas que la fajita normal. Vamos a agregar ajo, son 3 dientes de ajo que vamos a agregar. La receta dice que podemos colocar sal, pero voy a colocar suficiente salsa de soya, recuérdense que la salsa de soya es bastante alta en soya, entonces por lo tanto no es necesario agregarle sal a la receta. Vamos a agregar comida. Llevamos aproximadamente 5 minutos de cocción, vamos a dejar que siga cocinándose hasta que deje de soltar líquidos. Bueno, ya pasaron aproximadamente 10 minutos, ya si ustedes observan, nuestra carne ya no tiene líquido, la hemos dejado ya solo con grasita que ella misma tenía, entonces en este momento vamos a agregar los vegetales en el siguiente orden. Primero vamos a agregar la cebolla y como se llama lo hemos saltado, vamos a saltear. Y si no tiene seguridad todavía, pues muévalo con la cuchara. Lo único, como lo estoy haciendo en cocina eléctrica, no puede haber flameo porque no hay una llama, entonces eso no se puede hacer. Entonces vamos a agregar la cebolla. No vamos a cocerlo mucho porque entonces se nos perdería lo crocante de los vegetales. Vamos ahora con el piñeto rojo o el ají rojo. Vamos a saltearlo. Tengo que revolverlo en la cocina porque se baja la temperatura cuando lo retiro de la cocina, entonces realmente tiene un aroma muy especial. Es un plato muy delicioso. El tomate lo vamos a agregar hasta el final para que no suelte mucho su jugo. Entonces vamos a agregar la salsa de soya. La cucharada y media de azúcar. Y el vinagre. Terminamos de saltear. Y lo dejamos gocer sin dejar de remover por unos dos minutitos nada más. Recuérdense que no queremos que nuestros vegetales pierdan su sabor crocante. Ya pasó un minuto, vamos a agregar el tomate. Terminamos de integrar. Y lo dejamos gocer por otro minuto o dos minutos más. Dependiendo si usted quiere un poquito más blandito los vegetales. Pero a mí me gustan crocantes, entonces le vamos a dar un minuto más. Bien, ya pasó el minuto de cocción. Después que agregamos el tomate, vamos a apagar la cocina. Y vamos a agregar al final el cilantro. Esto es para que nos dé aroma. Y presentación a nuestro lomo saltado. Y aquí tenemos el lomo saltado listo para emplatar. Vamos a elaborar el montaje del lomo saltado. Vamos a utilizar arroz blanco. Tal y como lo comen en Perú y en varias partes. En Costa Rica, en Panamá, en Colombia. No es como nosotros que le ponemos vegetales. Vamos a agregar de las papas fritas que estuvimos haciendo durante la preparación del lomo. Ustedes fijan, a los Perú nos gustan bastante los carbohidratos, el arroz y las papas. Nosotros como con el pollito, con el jugo, ¿verdad? Hay papitas, ¿no? Entonces, colocamos lomo saltado encima de las papas. Agregamos un poco de la salsa que tenemos al fondo. Para que al final se remoje el arroz. Y aquí tenemos el montaje de nuestro lomo saltado. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.